bienvenidos amigos vamos a un nuevo vídeo como anda gente bueno vamos a aprender inglés hoy no sé cuánto sabrán inglés pero bueno yo ando bastante flojito así que espero que ustedes me ayuden y que vaya mejor que a mí obvio si vamos a hacer una tribula de play quiz sobre inglés y dice nivel fácil así que no creo que cueste mucho pero bueno vamos a probar que anda dale volvido acá estamos amigos en play quiz vamos a hacer el último vídeo que es la trivia de no estaba viendo es un poquito para ver si era muy difícil o muy fácil así que bueno ya le di like ya me suscribí vamos a ver el vídeo juntos dale para que no tengo puesto los auriculares bueno let's go everybody let's go everybody let's go let's go let's go hola amigos de ellos te consideras una persona cambió la voz chica ahora es un muchacho pues ya lo anterior también era muchacho bueno y por zona bilingüe tendrás que elegir cuál es la opción correcta are you ready play quiz atentos que te mostraré ahora vamos a ir parando sí porque es difícil para el que no sabe es más difícil a los cancheros es fácil no vamos a ir parándolo le damos un changui a la gente que no sabe nada de inglés dale vamos una imagen y tres palabras door door la c en inglés la respuesta es door puerta tranquilo que el nivel aumentará poco a poco silla 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 en inglés se dice la chair chair a los profes de inglés perdón la pronunciación perdón no me no me crucifiquen paso y los vasos me gusta el del medio grande soy de tomar vaso grande como mi mate mi mate que es grande bueno no importa no sé qué vino el se me ocurrió el vaso se dice glass la c the answer is glass siguiente imagen paraguas la sé esta la sé por la serie resident evil me ganaste umbrella umbrella muy bien es umbrella no olvides que si lo necesito estoy comiendo mis galletitas mi dosis de azúcar diaria que son tres galletitas no mentira son las que elegí el paquete son las que únicas que me gustan del paquete de surtidas esta la de chocolate la otra no o sea no revuelvo el paquete si no saco la de chocolate las pesco como la maquinita esa que hay rositos en la playa pero la de chocolate escritorio se dice escritorio se dice escritorio la sé desk escucha 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 para mí es la de Spoon esta es la sé porque aparecen todos los videojuegos ah key o key key se pronuncia key se escribe key pero se pronuncia key 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 x2 porque la R se dice y ¿no? espejo 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 es pejo window es ventana chalck es chaleco chalck es chaleco Ah, es fácil, es fácil, ¿no? Pencil. This is the pencil, decía Lerudier. This is the pencil. Pencil. Mano. Uh, mano. Para mí, hand. La A. Hand. Porque foot es pie y head es cabeza. Hand. Play quiz. Uña. Uh, te estamos... Acá suene... Te estoy matando igual, Play quiz, ¿eh? Muchacho de vos joven. Eh, bueno, para mí uña es... Nail. La B. La B. Nail. Nail. Che, ojo a la pronunciación, ¿eh? No me lo digan, como yo. Porque yo la pronuncio mal, seguro. Nail. Sigamos. Anillo. Anillo es fácil. Por el señor de los anillos, ¿no? Con Frodo y compañía. Ring. This is the lord of the ring. Neclay se esco ya. También lo sé por los juegos. ¿Me regalas un segundo para darle me gusta a este video? Gracias. Pasen a darle me gusta a la página de Prequiz y a mi canal. Nah, devolvete, comparte. Recomendala. Si te gusta, si no te gusta, no lo recomiendes. No digas nada. Se va el pico. Vamos. Camisa. Eh, la B. Shirt. 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 Concéntrate. No está tan difícil. Hasta ahora vengo 100%. Pantalones. Pants. Pants. Sombrero. Ah, es muy fácil. Les cuento algo. Todas estas cosas, estas partes las conozco por los juegos. ¿Sí? Cuando vos vestís a un personaje, te aparece, bueno, está todo en inglés en la mayoría de los juegos. Entonces tenés que buscar el hat, en este caso el sombrero. Los pants, el shirt, qué sé yo, el ring, necklace, tenés que buscar las armaduras, ¿no? Gracias, jueguitos. Gracias. Mi inglés es de todo de juego. Tren. Tren. Este es padre. Tren. La A. Track es camión y rocket es cohete. Tren. 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 Zapato. ¿Lo sacaste? Uy, me parece que lo había dicho igual. ¿No? El zapato es shoes. Shoes. Le falta la S. Shoes. ¿Son zapatos? Ah, claro, no es zapato. Shoes. La C. The answer is shoe. ¿Podrás recordar esta? Vestido. Vestido. ¿Sacaste? La B. Dress. Belt. También el de los juegos. Y el cinturón. Dress. Cabello. Pelo, pelo. Cabello. Hair. La C. Hair. Gera de cabeza. Neck es cuello. No, pezca. No olvides suscribirte a Play Quiz y activar la campanita de notificaciones. Almohada. Ah, acá sonamos. ¿Cómo es almohada? Almohada. Almohada se debe decir. Estoy entre la B y la C. Blanket. No me suena a blanket. Pillow. La B. La B. ¿Verdad? Pillow. Pah. Pillow. Billetera. Billetera. Oh, billetera. Líder. Líder. Líder es cuero. Purse. Wallet. W. A-L-L-E-T. Wallet. Para mí. La C. Wallet. Sartén. Uh. Esta está difícil, eh. Sartén. Pot. No. Skull es calavera. Esquílet. Esquílet. La C. ¿No? La C. Vamos. Excelente trabajo. Bien. Tenedor. Tenedor. A-L-A-Mercla. Tenedor. Me parece que es. La C es cuchillos. Knife. Blender. Blender. ¿Qué es? Blender. Blender es la mezcla de whisky. Blender. Eh. Fork. Fork. La. 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 Fork. Veamos cómo te va aquí. Mochila. Mochila también por los juegos, lo sé. Gracias, jueguitos. Me salvaban la vida en inglés. Gracias, Ragnarok. Gracias, Moog. Gracias, Darny Riser. Gracias. ¿Qué otro juego jugué, Vicky? ¿Puedes recordar? Gracias, Pokémon GO. Cookie. Ragnarok. Y... No me acuerdo de lo demás. No importa. La. Backpack. La. Backpack. Playquiz. Ventana. No está ni la palo. Es re fácil. Window. Window. Sigamos. Candado. Candado. Candado, candad. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes, flaco? ¿Eh? ¿Loco? ¿Eh? Bueno. Stone es piedra. Tool, herramienta, ¿no? Y debe ser la B. Padlock. Por lock. De cerrar. ¿No? De los que han. De trabar. Padlock. Sigue así. Casi terminamos. Cuerda. Cuerda. Esto también me la sé por los juegos. Bueno. Rope. Rope es látigo. Que yo sepa. Bolt. No. Triad. Rope. No sé si rope se dice cuerda también. Rope. La B. Rope. Yo tenía rope como látigo. Pero bueno, no importa. Sigamos. Jarrón. Bass. Bass. T-A-P-O-T. T-A-P-O-T. Try bass. Eh. Bass. La C. La C. ¿Conoces el botón gracias? Solo si está en tus posibilidades, puedes usarlo y ayudarnos a seguir haciendo contenido como este. Martillo. Hay una serie en mi época, de los 80, que se llamaba Slash Hammer. Y después cuando la trajeron al Canal 7, de acá en Neuquén, se llamaba Martillo Hammer. O sea, Martillo Martillo. O sea, Martillo es Hammer. Lo valoramos mucho. The answer is Hammer. Cepillo. Cepillo. Bueno, acá por Descartes lo voy a sacar. Bottle es botella. Briche es jaula. Que va a ser Brush. Brush. Aparte tiene un nombre más fashion. Brush es como un nombre bien fashion. Brush. Brush. No Brush. Brush. Hilo. Ahora bien. Hilo. Hilo. Hilo me mató. No lo sé. Pero ni por Descartes, porque no sé las que son las otras cosas. Thread. Cloth. Cloth me resuena el Cloth. Vamos con Cloth. La C. A ver. Thread. Oh, la primera. Perdí el 100%. No. Antorcha. Para mí, gracias a Lara Croft y Tomb Raider, es la C. Torch. Fire de Fuego, y Shelf, es la almeja, es como un labieira, el Shelf. ¿No? Torch. Torch. Vamos. Tornillo. Oh, tornillo, 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 se dice. Difícil, tornillo, ¿no? Wood. La C. Wood. The answer is... Screw. Perdón, me están llamando. Oh, screw. Vale. Vale, 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 vale. House, me parece que no. Buket. Buket. No, tampoco. Pocket. Pocket. Voy a Pocket. Bucket. 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 Valde. Bueno, ¿qué pasa? Mesa. Mesa es fácil. Esa la sé. ¿Esa la saben? De un chancuín. Vamos. Uno, dos, tres. La B. Table. Se pronuncia table. 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 Para. Esta, esta la ven así. Cereza. Cereza es... Grape. Grape. Grape es uva. Peach es durazno. Sí, ¿no? Peach es durazno. Cherry. Cherry es el eso. La A. Vamos, 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 vamos. Siguiente imagen. Zanahoria es la C, la mía. También la sabes, ¿no? Dale. Hay un jugador de fútbol que se llama así. Un delantero. Bueno. A ver. La A es letouche, que es lechuga. La C es pumpkin, que es calabaza. Zapallo, calabaza. Y la B es carrot, que es zanahoria. Batería. Batería, batería. Batería es... Para mí, es la A. La B es el bajo. La C es sueños. Dreams son sueños. No sé si era el bajo o la B, pero parecía la base. Bueno, cantante. Bien. Esta, la sabes, ¿no? Sí. Dale, flaco, vamos. Singer. La B. Como la máquina de coser. Periodista. Uh, bien. Esta es fácil. Es fácil. Porque la palabra lo dice, creo, ¿no? Bueno. Journalist es periodista. Y, bueno, la B es libre, libre, librería. Librero. No sé cómo sería el que atiende la librería. Y la A es ingeniero. Ingeniero. Para vos. Dale que vamos bien, ¿eh? Vamos, bárbaro. ¿Para qué hablé? Cortina. Cortina. Curtain, blanket o clot. Clot. Eh... Clot. Me suena la C. Clot. Escribe tu respuesta en los comentarios. No. Bueno, amigos. Bueno. Creo que era Clot la última. Creo. No sé. 100%. Pero difícil. Bueno. Espero que la hayan pasado bien. No hayan eliminado tantas como yo. Que la rompimos todas. No era tan difícil. Yo me esperaba algo más complicado. Pero bueno. En algunas se te complica porque se te mezcla todo. Espero que les haya servido. Y bueno. Muestren a los chicos. A sus hijos jóvenes. Que aprendan inglés. Que es muy útil. Pues para. Más que nada. Si. Si le pegan mucho a la compu. Usan mucho internet. Y todo eso. La mayoría de las cosas vienen en inglés. Hasta en los juegos. Pero con los juegos se aprende bastante. Dale. Les mando un beso grande. Nos vemos en el próximo video. Y. Qué sé yo. Nada. Chau. 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 Chau.